¡Táquese! ¡Ay, aléjate de ahí, cachito malo! ¡No, el barator, no! ¡El agrandador, no! ¡Ay! ¡No, mira lo que le hiciste a la luna! ¡Es enorme! ¡Es, es! ¡Ah, creo que es muy joven! ¡Es enorme! ¡No, no, no! ¡No creas que yo hice todo esto! ¡Yo no fui! ¡En serio! ¡Fue pantaloncitos! Le puse pantaloncitos porque parece que usa pantalón Además me recuerda a mi tío Pantaleón que... Que ni siquiera estaba pantalón Ya que lo pienso, no sé por qué le decían así Como sea, me encanta poner sobrenombres Por ejemplo, tú eres el carrete pato Y al mayor monograma le digo monoseja Ese es bueno, ¿no? Porque tiene una sola ceja Y su amigo al interno es el Dr. Hawái Sí, a veces no quisieras saber tanto ¡Ay, soy!